Con mucho cariño, estos poemas. Madre mía, hoy por ser bien de tu santo, yo te canto. Madre mía, te regalo esta canción y un rayo lleno de flores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis solos. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Mis palabras son humildes. Y me dando a su inauguración, con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Y con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Y soy la hija más humilde, y que no te digo riquezas. Pero si tengo mi madre, y con ella no hay pobreza. Pero si tengo mi madre, y con ella no hay pobreza. 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 Tiene la voz con bendición